Alejandro González Iñárritu lo volvió a hacer. El director mexicano conquistó esta semana el Festival Internacional de Cine de Venecia logrando que los ojos del mundo voltearon a ver su nueva producción. Birdman, protagonizada por Michael Keaton, es una comedia de humor negro que según la crítica especializada es lo mejor que ha logrado. Por ello, el Top 5 de Love Cinema está dedicado a las cintas del negro Iñárritu. Arrancamos con la cinta que cambió la forma de ver y de hacer cine en los últimos tiempos en nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a Amores Perros, la cinta que en el año 2000 y con un guión de Guillermo Arriaga lograra 11 premios Ariel, una nominación al BAFTA, el premio de la crítica en el Festival de Cannes y la nominación como Mejor Película Extranjera en el Oscar. La segunda cinta de Alejandro es 21 gramos, de nuevo con un guión de Arriaga y que en 2003 se convirtiera contundentemente en la internacionalización de este director y es que encabezaba su elenco Sean Penn, Naomi Watts y Benicio del Toro, estos dos últimos convirtiéndose en nominados a Mejores Actores en el BAFTA y en el Oscar y consiguiendo un premio contundente del público en el Festival de Cannes. La trilogía con Arriaga se terminó en el 2006 con la cinta Babel, la cual fue estrenada en el Festival de Cannes y en el 2007 obtuvo el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera. Tiene siete nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película y por supuesto Mejor Director y se quedó con la estatuilla dorada a Mejor Banda Sonora. Terminada su amistad con el guionista, llegó Beautiful, una cinta ambientada en Barcelona y que en el 2010 compitiera por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, lo que le dio también a Javier Bardem el premio a la Mejor Interpretación Masculina por su extraordinaria actuación y le valió además un goya. La cinta estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro. En 2014, Birman, la historia de un superhéroe venido a menos, lo lleva a la comedia negra de la mano de Michael Keaton, Emma Stone y Edward Norton. El viaje apenas inicia, pues estrena comercialmente el 17 de octubre. Se ha visto ya en Venecia y ha logrado conquistar e imponerse. ¡Gracias!